Ahí, la jugada número 8, Toro en Fuego de Santa Mónica Hoy venía un compañero por allá de Citaco que quería echarse esta grabación Véngase mi amigo locutor, así empezamos todos señores Empezamos de un parito, dos paritos, hasta que ya le agarramos bien el limito Así aprendemos todos y que se venga rápido porque Dani Serrano ya está listo para hacerle la monta a este Toro en Fuego Mientras tanto, vamos a aprovechar para que les mande un saludo mi amigo Amigo Beto Reyes de Ganadería Santa Fe Que nos va a hacer el favor de narrarnos esta nota Adelante mi amigo Beto Reyes De la ganadería, rancho la herradura de Beto Caballero Listo muchachos, el son de Jaripeo, la tuba y la tambora en las alturas suena y suena Ahí está, checando detalle a detalle Fuera, ahí está, este toro que ahí sale reparando Con este reparo derecho Daniel, el citáforo de los elegantes Arrancándole estos reparos que le manda este toro de la herradura Ahí está, Daniel bien sentado Esperando lo que le manda este toro en esta ocasión Cuidado, esperando únicamente los lazos cabeceros señores Bóquenle lazo, ahí está la jugada Métale el lazo cabeceros cabrales Daniel, el citáforo manteniendo la vertical Ahí está, este toro ordinario Daniel, el citáforo de los lazos cabeceros Y a dos Allá en las alturas suena y suena Está súper magnísima Esperando únicamente por ahí los lazos Para que este gran jinete se pueda Guajar con el aplauso de este Ahí está, Daniel de citáforo Esperando por ahí que los señores caporales Le puedan adoptar los lazos cabeceros Esto muchacho Daniel, el campeón de citáforo Ahí está, dominando las acciones En esta tarde de Jaripeo, aquí en este bonito lugar Con rancho, la herradura De Beto Caballero Ahí está, Daniel Listo para desmontar Ahí está, el hombre espera hacer su bajada En esta ocasión un toro que le salió a derecho Y Daniel de citáforo Listo para desmontar, muchachos Ahí está Listo esperando únicamente por ahí que el toro le dé la oportunidad precisa Y una vez a diez, vámonos Vámonos, vámonos Ahí estamos, todo listo Daniel de citáforo esperando únicamente la bajada Música 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 ¡Gracias! 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 A ver si no lo encontrarte en pará Reveñar mis mares Y no te he dicho al mar Solo tú no te he dicho al mar Lo encontrarte en pará Ya no te he dicho al mar Y a tuente de los juicios Que te he dicho al mar Y estoy llorando hasta que venga a verla Que yo te amo y no hay nadie que pueda A ver este mundo que nos pueda disparar Gracias por el mundo de los momentos Y a Dios que se encuentra en tu corazón De lo de nuestro pasado Nunca voy a olvidarte, porque aquí estamos en mí Gracias amor, porque te pases, yo quiero Gracias amor, porque te pases, yo quiero Gracias amor, porque no es así, yo Toma que yo la he visto, nunca voy a olvidar Gracias amor, porque te pases, yo quiero 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 Gracias amor, que te pases, yo quiero Gracias amor, que te pases, yo quiero Gracias amor, que te pases, yo quiero Gracias amor, yo quiero